¡Suscríbete al canal! Nadie me avisó, nadie me notificó, nadie. Me enteré por los medios y vengo a dar la cara, como siempre lo he hecho. Que deje el mentir, porque esto se soluciona, sabe muy fácil, convocando a la gente, lo hice hecho, ¿cómo solucionamos la deuda que hay? Que ahora acaba de decir que no reconoce nada, que no reconoce lo que trabajó toda esta gente, que me muestre que lo pagó. La deuda está, está planteada, están los expedientes, los pedidos de recomposición salarial para que todos cobren mejor. Pero si no pagan, es imposible que nosotros nos hagamos, podamos cumplir con nuestras obligaciones. Entonces, dejen de mentir, que el gobernador deje de mentir. Si esto es muy fácil, es simplemente agarrar cómo se paga lo que se debe y se soluciona el problema. Les dije a la gente, y lo acaba de decir la señora, ¿cuál es la solución del gobernador? ¿Mandarlos a una cooperativa? ¿Esa es la solución? ¿Donde no tienen obra social? ¿Donde tienen que pagar un impuesto? ¿Esa es la solución del gobernador? ¿Mandarlos a una cooperativa? ¿Una cooperativa de quién? ¿A una empresa de quién? ¿No dijo que iba a llamar a la licitación? ¿Por qué cambia? Un día dice una cosa y después dice otra. ¿Va a participar ahora de la audiencia? Obviamente, obviamente que me voy a presentar, obviamente, como siempre he dado la cara, aunque no me hayan llamado, aunque no me hayan notificado, vengo y doy la cara. Ustedes saben que soy dirigente gremial, estas cosas me encantan. El señor Macro, el dueño del señor Polke, a nuestro juicio, ahora van a venir los abogados que van a asistir, los tenían mal encuadrados, primer tema. Cobraban 150, 160 mil pesos, los que más cobraban, por 8 horas de trabajo. En algunos casos hacían 6 por la misma plata. Eso no es un encuadre. Después los tenían fuera de convenio. No existe eso, ya citamos al Sindicato de Empleo y Comercio. No existe, pero escúchenme, sí tenía el Sindicato, lo que pasa es que no estaban agremiados. No existe el fuera de convenio. El convenio de ustedes es maestranza, A o B, según corresponde, y ese no es el salario que le correspondía. Con lo cual le vamos a hacer, están a su disposición los abogados para que hagan el reclamo laboral que corresponde. Pueden reclamar dos años para atrás, así que lo vamos a hacer, acá los va a asistir. Respecto a las inspecciones que se han hecho y que se siguen haciendo, esto, todo lo que le estoy diciendo es oficial, pero lo vamos a dejar en un acta, que la vamos a firmar adentro como corresponde, como personas civilizadas, pero aprovecho que está el dueño de la empresa para que sepa cuáles van a ser las acciones. Todas estas acciones las vamos a generar administrativamente y ahora en un minuto nada más lo van a tener que firmar el señor Polque, que está acá en la audiencia, como ustedes lo pueden ver. Y lo otro que es importante, que hoy a la mañana se comprometió el gobernador delante de ustedes, nadie va a perder el trabajo de todas las personas que trabajaron en el Estado. ¿Está bien? Las que trabajaron en el Estado. El formato, vamos a ver qué formato le vamos a dar. Los que no quieran trabajar en el formato que el Estado necesita, no hay ningún problema, pueden quedarse con el señor Polque. ¿Está bien? O, 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 a ver, o, o, discúlpeme, o, discúlpeme, discúlpeme, discúlpeme. No, 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 no es una conferencia de prensa eso. Amigo, si vos traes, vos traes, el señor Polque. El señor Polque también trae hinchada propia, pero está bárbara. No, 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 señor ministro, pido la palabra, pido la palabra, porque estamos en conciliación obligatoria, estamos en conciliación obligatoria, estamos en conciliación, no es una conferencia de prensa. No, no, usted que en este formato, yo se lo doy. No, 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 bueno, me va a dar la palabra. No. Ahora hablo yo, después hablo. Los que se quieran desvincular de Macro, se van a desvincular de acuerdo a la ley. Y Macro deberá liquidarlos de acuerdo a la ley. ¿Estamos de acuerdo? Los que no se quieran desvincular y quieran seguir trabajando con la empresa Macro, lo pueden hacer como la señorita o alguna que... Lo pueden hacer. Nos echó y... Bueno, entonces... El día para el otro nos dejó sin trabajo. Por eso, volvemos a decir. Él lo echó, tiene la potestad de hacerlo, deberá pagar como corresponde y lo que marca la ley. El gobernador les dijo a la mañana, nosotros necesitamos la mano de obra para seguir haciendo el trabajo porque queremos que el primero de marzo arranquen las clases, sobre el 29 de febrero cuando deban arrancar las clases. Y sabemos, como se les dijo a la mañana, que son ustedes los que trabajan. ¿Está bien? Bueno, ese trabajo va a continuar. El formato lo vamos a ver juntos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Pero quiero que sepan que como corresponde, venimos a hacer las cosas como marca la ley. La ley dice que el señor ya los vinculó, les tiene que liquidar como corresponde. Y si hay un reclamo lo vamos a hacer adentro, están los abogados a disposición. Acá está la directora de legales. Y ustedes van a tener el derecho, van a tener el derecho de hacer el reclamo y Macro le deberá pagar lo que corresponde. ¡Suscríbete al canal! Gracias.